Estamos en medio de un repunte importante en el ritmo de contagios y de hospitalizados. Tenemos que tomar medidas oportunas para seguir previniendo y evitar que el ritmo de contagios crezca. Si actuamos hoy de manera responsable, tendremos un fin de año e inicio de año menos complicados. Debemos disminuir la movilidad, la saturación de espacios, las aglomeraciones y las actividades que generen un riesgo para todos. Al mismo tiempo, debemos buscar un equilibrio para no frenar las actividades comerciales y así apoyar a la economía de las familias. Por esa razón, resulta necesario que a partir del lunes 14 de diciembre y durante las siguientes dos semanas, todos los comercios, grandes y pequeños, cierren sus puertas a las 5 de la tarde. Es decir, dejarán de operar a partir de las 5 de la tarde comercios y establecimientos, como tiendas departamentales, plazas comerciales, espacios destinados a actividades culturales, como museos, cines y teatros. Espacios para la práctica de actividades deportivas, como gimnasios y clubes. Locales de actividades no esenciales, así como parques, zoológicos y áreas naturales. Los restaurantes también deberán cerrar a las 5 de la tarde y a partir de esa hora, solo podrán ofrecer comida para llevar a domicilio. Las actividades esenciales, como las farmacias y tiendas de autoservicio, podrán seguir operando en sus horarios regulares, cuidando en todo momento un aforo máximo del 30%. Estas medidas tienen el objetivo de cuidar la salud de todos y al mismo tiempo mantener lo más posible las actividades económicas. Para detectar oportunamente los contagios, atenderlos y aislarlos, vamos a incrementar el número de pruebas. A partir de la próxima semana, estaremos haciendo más de 12 mil pruebas diarias. Es importante recordar que hay actividades que aún no están permitidas. Los bares, los centros nocturnos y lugares para eventos sociales deben mantenerse cerrados. Solo con la participación de todos, podremos disminuir el riesgo de contagio. Si saben de alguna actividad no permitida y que esté operando, favor de reportarla al número 911, para que la autoridad correspondiente tome las medidas pertinentes. Es momento de cuidar lo más valioso que tenemos, nuestra salud y la salud de nuestros seres queridos. Es momento de permanecer en casa lo más posible. Evitemos las fiestas, reuniones, posadas, peregrinaciones y cualquier actividad que ponga en riesgo la salud de nuestras familias. La mejor manera de celebrar es estar en familia, con salud y cuidar de nuestros seres queridos. Es momento de ser responsables y solidarios. Solamente con la participación y el esfuerzo de todos, podremos salir adelante. Hoy más que nunca, sigamos cuidando todos de todos.